Pachate a lo que... Siento que te perdí Y fue tan difícil de encontrarte Se me olvidó Que nunca podré olvidarte Dicen por ahí Que nada dura para siempre Que el amor es ciego Y debe ser porque muero por verte Por verte Aún sigue la serie que miramos tú y yo Ya no entro a Netflix sin ti no puedo ver Hay un recuerdo que tengo que devolverte Y aún no faltan capítulos Tengo un beso que se te quedó Sabe tan necio que quiere ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le pregunto Sin otro cuerpo han podido encontrarse Algo en incienso con tu olor Te extraño Tu Montelier Aún sigue la serie que miramos tú y yo Ya no entro a Netflix sin ti no puedo ver Hay un recuerdo que tengo que devolverte Y aún no faltan capítulos Tengo el beso que se te quedó Sabe tan necio que quiere ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le pregunto Si en otro cuerpo ha podido encontrarse Algo en incienso con tu olor Mi corazón dice que está vacío Pero está refliendo mi dolor Pero está refliendo mi dolor Se me ha beso que se te quedó Sabe tan necio que quiere ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le pregunto Si en otro cuerpo ha podido encontrarse Algo en incienso con tu olor Algo en incienso con tu olor Algo en incienso con tu olor